Bueno, y es momento de nuestra consulta digital con el doctor Jaime Claudio, quien hoy nos va a estar hablando sobre la protección respiratoria de MRC, emergenciólogos e intensivistas en Puerto Rico. Doctor, buen día. Muy buenos días, Mónica. Estoy muy contento con los logros que hemos tenido en COSACO de habilitar más de 32 unidades de equipo respiratorio sofisticado para intensivistas y médicos y profesionales de la salud que están en sala de emergencia, que se exponen a estos pacientes que pueden tener COVID-19. Obviamente, la intubación es uno de los actos más duros en un hospital porque el contagio es bien alto. Así que, mira, el doctor Caporalí, higienista, profesor de higiene industrial, ha logrado habilitar estos 32 equipos. Cada uno, con el apoyo de COSACO, tiene un valor de mil dólares. El doctor Luis Nieves Garrastegui, neumólogo intensivista, lo logró ubicar en los distintos centros de trabajo, más de 20 hospitales. Hoy vamos a tener un entrenamiento a la una de la tarde con todas estas personas. Mira, esta inventiva de, por ejemplo, Rafael Avilés, que fue un graduado de este programa de higiene industrial, que hizo unas valvulitas en una impresora 3D de tres dimensiones, que logró que estos equipos se fueran, se pudieran rehabilitar. Y lo último que te quiero decir con esto, aprovecho para decir que la protección y reconocimiento para uno de los obreros más marginados en toda esta pandemia, los dentistas, tenemos que ser justos y razonables con los dentistas, proveerle no solamente el equipo protectivo, sino obviamente los recursos y la compensación para que puedan hacer su trabajo. Doctor, ¿y cómo ven los números, el estado de situación? Sabemos que hoy la gobernadora va a estar dirigiéndose nuevamente al país. ¿Qué espera? Pues mira, como dice el epidemiólogo Juan Carlos Reyes, que es el director de estadística de la Escuela de Medicina, la reapertura no estamos listos para hacerlo con grandes aglomeraciones. Tenemos que seguir trabajando con el triángulo de contención. Tenemos que hacer estas pruebas de PCR disponibles en 24 horas si tú tienes síntomas. Tenemos que rastrear de esos contactos en menos de dos o tres días. Así que esto es bien importante. La analogía que doy es una alarma de humo que tiene que ser activada a la mayor indicación de que hay problema. Y eso es por donde vamos y queremos seguir reenforzando esta estrategia. Excelente, doctor. Recomendación musical, no vamos con eso. Claro que sí. Echa a mami la culpa. Una de las grandes canciones que reconoce que la situación fue dura, no te trataron bien, pero termina diciendo algo bien bello y es que seas feliz que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Gracias y buenos días. Ahí lo tienen. Gracias, doctor, como siempre, por estar con nosotros y esas recomendaciones.